¡Buenos días, tardes, noches! ¿Qué tal están? Empezamos un nuevo video para el canal y pues esta vez nos encontramos justamente en la Terminal Menaza, aquí al frente. En el día de hoy vamos a ir a la cumbre, vamos a hacer un video yendo a ese lugar y no voy a ir solo, sino voy a ir acompañado con unos amigos. Aquí me está acompañado por mientras a Dalit. Y así que dicho todo esto, empecemos con el video. ¡Suscríbete al canal! Y nuestro primer punto de partida o donde vamos a partir es la Plaza Camacho. Disculpen si estoy un poquito agitado, pero me atrasé, me tenía que ver con a Dalit que nos acompañara en este viaje. Y desde este punto vamos a tomar un minibus que vaya hacia Villa Fátima y nos vamos a quedar en la Terminal Menaza. Y pues aquí ahorita estamos en la Plaza Camacho, en la Avenida Camacho y de aquí vamos a tomar, de esta parte va a venir, así que a esperar. Y disculpen si antes al llegar, al principio estaba muy agitado porque me atrasé, me tenía que ver aquí con a Dalit en la Plaza Camacho. Y ahora estamos esperando y luego nos vamos a ver con otras personas en la Terminal igual, con unos compañeros. Pero por mientras estamos esperando aquí con Dalit un minibus. Que no llega, esperamos que ya llegue pronto porque si no nos vamos a atrasar más. Como pueden ver ya llegamos, ya estamos justamente al frente de la Terminal Menaza. Pregunten al minibus, si es que nunca han venido acá a la Terminal, a Villa Fátima. Pregunten al minibus que van a subir, que les deje justamente en la Terminal Menaza. Si es que nunca han venido porque se pueden pasar. Yo igual les voy a estar dejando algunas imágenes de apoyo para que ustedes vean cómo es la Terminal. Y como pueden ver estamos en la puerta principal del Terminal Menaza y estamos aquí con los muchachos más. La Dalit ya lo vieron porque vienes con él, estamos aquí con el Yona, Aldo, saludan. Y ahora para ir a la cumbre vamos a tomar un bus, ¿no ve Aldo? Directamente para ir a la cumbre vamos a tomar un bus. Nos va a cobrar a cuánto Aldo? A 10 bolivianos. A 10 bolivianos. Por persona directamente vamos a ir. Y ahora ya estamos en el bus con los muchachos, saludos de Aldo. Estamos sentados y el bus está lleno, casi vacío. O sea puede ir lleno también, pero si es que nosotros vamos directamente hacia la cumbre hasta podemos ir parados porque solo vamos a la cumbre. Directo va hasta la Sunta. Hasta la Sunta, o sea nosotros no vamos hasta la Sunta, hasta las Yungas. Así que posiblemente si es que está lleno el bus no vamos a poder ir sentados. Pero como ahora está vacío podemos ir sentados. Todos estamos sentados aquí. Así que vamos directamente hacia la cumbre. Y ahora sí como pueden ver ya llegamos a la cumbre. El bus justamente nos dejó acá justamente con este letrero. En esta parte vamos a encontrar una pequeña laguna. Y ahora nosotros vamos a ir para ese lado donde hay un cristo que está a este lado. Y esta es la primera vez que vengo. O sea que me quedo digamos así de camino a la cumbre. Sí algunas veces ya hemos pasado. Y sí está haciendo un poco de frío. No hay nieve ahora en esta parte. Pero sí se ve nieve en las montañas en la parte de arriba. Y vamos a ver qué cosas más podemos encontrar en la cumbre. Y ahora estamos subiendo acá al cristo para tomar algunas fotos con los muchachos. Muchachos está haciendo frío o no. Y ahora sí ya llegamos donde está justamente el cristo. Y realmente la vista de este lugar está muy pero muy asombroso. Está para hacer muy buenas panorámicas. Y aquí están los muchachos calentándose con las pequeñas fogatas que había acá. Que aún sigue saliendo humo y sí está calentando. Y sí en esta parte sí está haciendo frío la verdad. Sí es necesario traerse guantes. Yo ahorita no me lo estoy poniendo porque tengo que estar agazando la cámara. Se puede observar así botellas de alcohol, de lo que traen, no sé. En bases de cigarrillos. En bases de cigarrillos. Bastante basura, plástico, un joven y bastante pero bastante basura. Y botellas de vidrio también, latas de... Pero ya hablando en serio, no tiren basura. No dejen su basura en este lugar porque realmente estamos viendo bastante pero bastante basura. Y ahora ya nos dirigimos con los muchachos. Estamos haciendo una... Vamos a hacer una pequeña caminata. Ahí está por ahí John caminando. Así es a parte de allá. A ver hasta dónde llegamos igual para ir explorar todo ese lugar de ahí. Así que vamos muchachos. Viajando, ando. Pero eso sí, la cumbre tiene sus fechas. Hay fechas en días o meses en los que este lugar está de preto, de nieve, ¿sí o no Dalit? Debe ser más o menos por mayo, por junio. Por mayo, por junio. Pero sí, hoy día, ahora como pueden ver ya nos está dando el sol. O sea, no está haciendo... Ahorita ya no nos está haciendo tanto frío como hace el dato. Pero está bonito la verdad el ambiente. Y llegó el momento de las recomendaciones de cómo tenemos que venir. Aquí hemos venido con los muchachos y ¿qué tenemos que traer, Aldo? Tenemos que traernos ropa súper abrigada. Como por ejemplo, chulos, guantes, chamarras. Es mejor si te vienen con una chonpa adentro para que no les haga tanto frío. Sí, y también los zapatos, unos zapatos gruesos, la verdad, yo estoy con estos, los muchachos están así. Que marquen la tierra porque realmente sí hay vaso y si puede haber nieve puede ser igual peor. Pero esas son las recomendaciones que nosotros les damos para que vengan a este lugar. También se tienen que traer de frijerio, agua caliente, ¿no ve? Sí, o sea, si es que gustan tomar un tecito caliente a estas horas, o sea, les va a ser súper bien. Sí, porque, o sea, si es que se empieza a quedar, digamos, un largo tiempo a hacer una caminata, es importante traerse algo de comer. Nosotros nos hemos traído algunos sándwiches, agua caliente. Nos vamos a hacer un café más arriba y no pues para comer, para no estar sufriendo con hambre, ¿no? Acabamos de subir esta montaña y estamos un poquito cansados con los muchachos acá y todos ya nos hemos puesto gozos, guantes y no pues literalmente creo que parece que estamos entre las nubes. Es la cima de la montaña. Es la cima de la montaña. Y hace mucho frío. Sí, se pudo, pero... Se pudo. Después de comernos de frijerio aquí con los muchachos, aquí estoy con el Jona. Estamos volviendo a casa. Estamos volviendo a casa. Estamos yendo nuevamente a donde nos ha dejado el bus para ir a tomar el minibus, un bus de regreso. Ahorita está medio que cayendo algunas gotas de lluvia y sí está realmente con bastante neblina. Estamos bajando por este camino de tiesa que hay hacia la casetera para tomar nuevamente nuestro auto de regreso a la ciudad. Y como pueden ver ya volvimos nuevamente a la casetera, pero está realmente muy, pero muy con mucha neblina. Y de aquí vamos a esperar un bus, ¿no ve? O un minibus que nos puedas recoger, nos puedas llevar nuevamente hacia la terminal o a la ciudad también. Y así que ya saben, para regresar tienen que volver al mismo punto en donde nos han dejado. Y bueno, justamente aquí junto a la cabaña que hay acá en la cumbre y la laguna que no sé si se nota por la neblina. Vamos a acabar el video de hoy y espero que les haya gustado este pequeño viaje que hemos hecho. Es realmente muy fácil de llegar a la cumbre para venir un ratito con tus amigos, para compartir algo de comida, para sacarse fotos y demás. Así en modo aventureros nos hemos venido nosotros. Conmigo nos vamos a ver en el siguiente video. Ya saben, cuídense, pásenla bien. Chau, chau. Que ahorita ya está empezando a llover un poquito más fuerte. Chau.